Se festeja el Día del Baterista y bueno, estamos muy contentos todos los bateristas porque realmente nos toca al instrumento que nosotros ejecutamos. Mirá, yo empecé de muy chiquito, obviamente, tocando las ollas, las cacerolas de mi mamá. Y bueno, uno se fue formando de a poquito hasta que empezó a estudiar. Yo estudié en Santa Fe, en el Liceo Municipal de Música. Yo tenía un excelente profesor, Jorge Domínguez, y tenía unos excelentes compañeros que estudiaban junto conmigo también. Realmente fueron años muy particulares porque en aquella época ser un músico era medio tomado con los pelos, no era muy habitual, si bien hubo muy buenos músicos en la trayectoria de San Carlos. Pero los bateristas, hay veces que somos como bichos de otro pozo. Somos los ruidosos, catalogados más o menos así. Pero hoy por hoy, gracias a Dios, ha cambiado todo eso. Bueno, yo he estudiado, como te decía, en el Liceo Municipal de Música. He tocado en varias bandas. Mi primera banda que yo he tocado, que era una banda que íbamos, en esa época, en esa oportunidad, se le hacían bailes. Era Blois, y estaba formada por Tito Mainardi en voz, Juanjo Fedeli, que ahora está en Estados Unidos, en los teclados, Enzo Paulini en el bajo, Carlos Facino en guitarra y yo en batería. Realmente fueron momentos muy lindos, muy agradables, y bueno, nos juntábamos con otras bandas de la zona, donde hacíamos las fechas en cada baile que se organizaba por toda la redonda. Bueno, después uno va tratando de formar otras cosas, ir experimentando en diferentes géneros, y bueno, formamos una banda. Yo tuve la gran oportunidad de formar parte de una banda llamada Excalibur, una banda de hard rock. Actualmente estoy tocando en Santos de Piedra, que es una banda de hard rock, es un trío, junto con Hugo Patallo y con Julio Gorría. También estamos en una banda con otros chicos, o sea, estoy tocando en otra banda más, que es una banda de una música más pop, donde tenemos ya grabado un disco, y vamos a estar grabando el segundo disco, y se llama Catarsis. Esa banda está compuesta por Nachito en guitarra y voz, Christian Jones en guitarra y voz, Lizzy Manzoni en bajo y yo en batería, y se agregó el chico de Andrés, que es el tecladista. Realmente es otro tipo de música, otro estilo, y bueno, está muy bueno y son chicos muy emprendedores y que tienen muchas ganas. Los chicos acá, hay unos excelentísimos músicos, como yo te decía, tenés al Negro Villa, un gran baterista también, en su momento estaba el señor Chiosa, que yo no lo llegué a conocer, pero tenía muy buenas referencias de él, de un excelente baterista. Bueno, el pelado Facino, otro baterista muy bueno, y bueno, y ahora aquí en el pueblo, en la localidad, tenemos a Diego Tribizono, que es un exponente realmente muy importante. Los dos estamos dando clases de baterías a un montón de alumnos, a varios alumnos por lo menos, y bueno, él está en la banda Rompe Vacío, que realmente me han pasado materiales de ellos que son extraordinarios. Y bueno, ahí hay un montón de bateristas, por ahí me voy a olvidar de algunos, pero realmente San Carlos tiene una gran cantidad de músicos muy, pero muy buenos. Hiciste, ¿no?, como un recorrido de la batería con las personas que fueron pasando generacionalmente también. Exactamente, sí, sí, sí. Yo recuerdo que cuando era pibe, iba a todos los ensayos de los continentales, donde estaba el Negro Villa que tocaba la batería, y no me perdía ensayos de ellos para escucharlos, porque realmente uno ya iba mamando eso, que yo lo venía forjando adentro de uno mismo. ¿Y cómo te llevas hoy por hoy con las nuevas generaciones, con esto de la música, del rock, del instrumento en sí? Bueno, por eso te digo, con dos chicos que yo estoy tocando ahora, que son dos bandas, que Santos de Piedra, que yo te decía que era un power trio, un hard rock, hacemos el género hard rock, son más o menos de mi edad, son bastante veteranos. Pero la otra banda, Catarsis, yo puedo ser los padres o los abuelos de ellos, son todos chicos de 21 años, imagínate, yo tengo ya, no quiero decir cuánto, pero tengo un montón. Bueno, pero qué bueno que puedan fusionarse, compartir. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Entonces, la verdad, y realmente, la manera en que ellos me consideran dentro del grupo, es realmente impresionante, invaluable, yo creo que me sorprendió, porque yo medio que, me sentía un poquito medio cohibido, digo, estos chicos me van a, y no, sin embargo, me tratan como si fuese un pibe más, a la altura de ellos. Y la verdad que me hacen sentir muy, pero muy bien. Como baterista, en este caso, uno busca un estilo propio, trata por ahí de parecerse a alguien, cuál fue, o era, o es, tu ídolo en relación al instrumento. Mirá, esa es una pregunta que realmente es, no se puede uno escapar de esas cosas, ¿no? Una pregunta casi clásica. Y sí, en verdad que vos lo que dijiste primero, uno trata de buscar su estilo, que es lo más complicado de todo eso, uno trata de meter su estilo, su manera, su forma de tocar, y creo que todos tratan de buscar eso, pero tampoco podemos escapar a las influencias, que eso también es una verdad. En mi caso, es lo que yo te estoy diciendo, es lo que yo creo. Es decir, mirá, a mí me han formado muchísimo baterista, yo no te puedo nombrar ni uno, ni dos, ni tres, te puedo nombrar más de mil, calculo. Así que, hasta inclusive, los bateristas locales, que yo te estuve mencionando, hasta este momento. Por ejemplo, Diego Tribisón, es un excelente baterista, que realmente tiene una técnica increíble. Pablo Colussi, de acá, en la vecina localidad de Galvez, también es un baterista de aquellos, donde realmente uno trata de captar un montón de cosas de ellos, y bueno, en fin, digamos, te voy a ser sincero, casi me gustan todos los bateristas, pero no tengo uno en sí que diga, bueno, este es el que más, pero puede haberse influenciado, usted puede nombrar a Jan Pace, Buddy Rich, John Bonham, Barrymore Barlow, de Jetro Tull, es decir, te puedo nombrar más de mil, o más de cien, por lo menos, para decirlo, ¿no? Todos tienen sus cosas, que a uno lo han marcado, que realmente lo han marcado, y después, en el estilo que uno tiene, para tratar de hacer lo suyo, va capturando, y va metiendo cositas, porque te lo dicen, ¿viste? Te lo dicen los compañeros, eh, eso es de todos, eso es de acá, eso es, y sí, ¿viste? Uno no se puede escapar de las influencias, de las raíces. Seguro, seguro. Y hoy por hoy, estás dando clases, bueno, ya hace tiempo, ¿cómo uno hace para transmitir esa pasión, o ya los niños, o los jóvenes que quieren aprender, ya vienen con una chispa? Mirá, la verdad, el otro día estaba hablando con mi señora, y le decía que estaba muy contenta, porque los alumnos que tengo, realmente van muy bien, eh, no sé si ya vienen, algunos vinieron con una pequeña formación, con una formación, y otros que no, arrancaron de cero, y realmente es impresionante, cómo han mejorado, cómo están incursionando, de una manera que yo nunca pensé, que iban a estar tan rápidos, iban a incorporar todos los elementos, todas las clases que uno le da. yo tengo un método para trabajar con los chicos, que realmente a mí me ha dado muchísimo, muchísimo, pero muchísimo, este, resultado, que es trabajar con colores, en lugar de presentar las partituras con, con figuras, con el tema de los colores, es decir, marcando, dándole, poniendo un pedazo de tela, un pedacito de cartulina en los cuerpos de la batería, el chico ya va enfatizando la lectura, y va relacionando con el color, qué sé yo, uno ha estudiado psicología, pedagogía, en la profesión que uno ha tenido, en la parte pedagógica, digamos, del docente, y bueno, lo aplico a toda hora, en cualquier, en cualquier cosa que uno tiene que enseñar, en este caso se me ocurrió eso, y realmente anda muy, pero muy bien, muy contento. ¿Esto es algo que se te ocurrió a vos, que por ahí se, se practica? Yo supongo que lo deben hacer otros, supongo, pero a mí se me ocurrió, porque el chico, cuando vos tenés un niño, él quiere tocar, en mi época no era tan así, tenía que hacer un, toda una base de solfeo, que es muy bueno, que te sirva a servir un montonazo, y tenías que trabajar, tenías que estar atento en otras metodologías, que eran muy tediosas realmente, pero uno tenía que estudiar y tenía que hacerlo, hoy por hoy los chicos vienen, en tres, cuatro clases, ya están tocando, Es una práctica individual, ¿no? Es personalizado. Exactamente, yo te digo como yo trabajo, creo que los demás compañeros que están dando clase, es por el estilo, yo sé que Diego, por ejemplo, Diego Tirizón está dando clase, y es muy buen profesor, es muy buen docente, es muy buen baterista, y tenemos en forma individual, es decir, en un horario, un baterista, una hora, en el otro horario, ya cae otro baterista, y así sucesivamente, los vamos ubicando en la semana. Bueno, todos aquellos que por ahí tengan ganas, ¿no?, de aprender, es un hermoso instrumento también. Es un hermoso instrumento, y estamos, yo creo, hace rato no estoy hablando contigo, pero la última vez que nos hemos visto, estábamos los dos, sumamente contentos, por la cantidad de niños que están, preocupados, y motivados, para poder, poder manejar ese instrumento, y no solamente la batería, yo he visto que hay chicos también de guitarra, en bajo, y en otro instrumento, teclado, etcétera, etcétera, que eso, la verdad, que es fabuloso. Exacto. Bueno, vamos a cerrar, preguntándote esto, que, ¿qué es la batería, en tu vida? ¿Qué lugar ocupa? Y yo creo que, la batería, es como, mi segunda novia. es algo que lo tengo de chico, lo tengo incorporado dentro de mí, y yo creo que, no me voy a ir de este mundo, sin tener una batería al lado, es lo más relajante, y lo más hermoso expresar, porque te da, muchas posibilidades, de expresar un montón de cosas, y bueno, y eso es un poquito, lo que yo trato de hacer, cuando yo toco, trato de expresar lo que yo siento. Hay veces que no toco siempre igual, por ahí toco, hay veces que toco, que tengo días mejores que otros, pero cuando toco, lo que toco, realmente estoy expresando lo que yo siento.